Hola amigos de Joc Media, yo soy Frank Salas y me vine hasta el aeropuerto internacional Juan Santa María en donde en pocos minutos está por llegar la actriz y cantante Aleida Núñez ella estuvo de vacaciones por Tiquice, así que nosotros vinimos a conocer cómo le fue a esa guapísima y por supuesto también a conocer más detalles de su vida personal pero eso no se lo cuenten porque si no, sale corriendo no se despegue para que conozca todos los detalles Bueno, hola chicos, y es que en ese momento acaba de llegar la guapísima Aleida que bueno, estuvo de vacaciones acá por nuestro país, Aleida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, pues ya aquí ya cómodamente para irme de viaje y pura vida la verdad que estos días fueron pura vida porque la pasé increíble tuvimos momentos muy muy lindos, me encantó conocer acá Yo me voy con una sonrisa, pero que viene desde el corazón Bueno, disfrutó de nuestras playas como fue Manuel Antonio y por supuesto también la fortuna de San Carlos ¿Qué fue lo que más disfrutó de este viaje? Ah, mira, pues la verdad que cada lugar tiene su magia porque en Manuel Antonio hay un atardecer increíble, único la playa, el parque, todo es tan bello y por supuesto las atenciones en este hotel que nos quedamos también hermoso, la comida deliciosa y bueno, la oportunidad de estar en el volcán en este lugar que es mágico porque hay unas aguas termales impresionantes no sabes, estar abajo de 59 grados de temperatura del agua fue uno de los momentos más fuertes de mi vida así energéticamente, pero tan bonito y también, bueno, ahí nos regaló un amanecer hermoso la naturaleza, Dios y el lugar, por supuesto pero Aleida, perdón, usted subió la temperatura también en el Instagram con esa foto en ese traje de baño muy sensual y bueno, a pesar de que usted sigue manteniendo ese cuerpazo ¿Qué dieta hace o qué tips le das a chicas que están en casa? Pues mira, yo todos los días trato de tomarme un jugo verde que es muy bueno, tiene apio, piña, pepino, jengibre, cúrcuma y bueno, básicamente, y ese te ayuda a depurar mucho el intestino y te ayuda a pegar la piel, el abdomen sobre todo nosotros que ya después de que tenemos hijo ya es un poquito más complicado se los recomiendo y pues comer mucha proteína mucha, mucha proteína todos los días te hablo de pollo, pescado, carne y eso te ayuda siempre a mantener un cuerpazo rompió la dieta acá en Costa Rica porque supongo que aquí comió gallo pinto y probó también las diferentes bebidas que tenemos acá en Tiquis Uy, sí, no sabes, no sabes la verdad que acá me olvidé de todo me olvidé de las dietas me olvidé de todo es gallo pinto, ¿verdad? el gallo pinto, me encantó y bueno, el plátano en todas sus formas también me lo comí los patacones, no sabes qué cosa tan más deliciosa con frijolitos, aguacate, salsita riquísimo, riquísimo y esta bebida que es como ácida parecida a la guayaba el cas, el refresquito de cas me encantó no, no sabes todo, todo, todo la verdad sí probé mucho de la yuca también la probé natural y en frita también como en papa frita una cosa así y bueno, todo, todo me fascinó la verdad que excelente recibimiento Aleyda, ya sí, para cerrar ¿se volvería a casar a Aleyda? porque dice que está solterita por ahorita ¿se volvería a casar? por supuesto yo creo en el amor yo creo que el amor es el motor el que nos lleva a muchas cosas en la vida y creo que si llega el momento indicado con ese sentimiento por supuesto que lo intentaría otra vez nosotros acá en Tiki nos tiramos como dicen los toros desde la barrera de los pleitos de los diferentes famosos actores mexicanos y que a veces meten mucho la vida personal y que se agarran con sus exparejas y terminan como en un drama porque también pasan de la ficción ya a lo personal y también se exponen usted es una de las mujeres que ha mantenido su vida privada también como dicen ideal y se lleva bien con su expareja que eso es muy importante ¿qué mensaje le haría usted también a los diferentes actores, actrices como para pensar que también hay un hijo de por medio? Sí, fíjate que yo cuando decidimos la separación después de 12 años realmente traté de quedar en los mejores términos por el bien de mi hijo por la salud psicológica, mental porque si ya de por sí una separación es difícil creo que el hecho de que uno no esté bien pues les complica más a los hijos entonces la verdad es que bueno yo tengo a mi niño que es de 5 años Alexander y hasta el día de hoy hemos tratado de mantener una convivencia de hecho yo hasta le pido a su papá siempre que entre más lo vea mejor para él o sea yo soy lo opuesto a lo que generalmente de repente por terminar mal una relación hay por ahí el de que no vas a ver a tu hijo y todo esto y no, yo creo que al contrario los hijos tienen que estar siempre apegados apegados al papá a la mamá nos necesitan el cariño toda la parte emocional el apoyo la educación entonces sí definitivamente traté de quedar en los mejores términos y gracias a Dios todos estamos bien gracias para cerrar que viene que proyectos viene para este cierre de años salir de vacaciones de nuevo que va a hacer como pasa la navidad no, bueno ahora tengo un proyecto voy a lanzar un sencillo cantando que espero regresar pronto acá a cantar ahora sí con todo el show armado porque ahora vimos una pequeña probadita ahora sí que un poquito rápido pero pero este voy a lanzar este sencillo y aparte también tal vez hago una una serie entonces bueno ahí vamos a estar con 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 ese tema que también a nivel a nivel actoral que me encanta y que he hecho toda la vida bueno muchísimas gracias de verdad por atenderlos porque sabemos que va como corriendo por el avión muchísimas gracias y que vuelva pronto gracias mi amor muchas gracias gracias pura vida los quiero mucho gracias por todo gracias soy lo prohibido papito gracias 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 por ver el video